Con una marcha multitudinaria, las autoridades electas en conjunto con el Gremio del Transporte y la colectividad en general rechazaron la implementación de fotorradares en varias vías de los cantones de Cotopaxi. Estamos pidiendo que como presidente suspenda esto. A él le corresponde convocar a una sesión extraordinaria y dejar sin efecto. Con pancartas y gritos, los manifestantes solicitaron que se derrogue la contratación de una empresa para la implementación del sistema por más de cuatro millones de dólares. Podrán firmar los documentos que quieran, podrán hacer las contrataciones que hagan. Dos meses nos faltan para llegar y en esos dos meses nosotros, yo personalmente en Pujilí, ni un solo fotorradar se permitirá que se instale. Ante el pedido de la ciudadanía, la empresa pública de la Mancomunidad de Tránsito de Cotopaxi suspenderá el proceso para la colocación de radares en la troncal de la E30 y E35. Nosotros lo hemos articulado desde el año 2021 y me alegra conocer que los señores alcaldes ahora sí van a participar del directorio, que es importante hacerlo en cualquier condición. Nosotros al finalizar el proceso no lo vamos a implementar, se quedará a la espera de que las nuevas autoridades revisen, analicen, lo implementen o no. El gremio del transporte rechaza esta medida que pretenden implementar en los seis de los siete cantones de Cotopaxi los fotorradares. Sabemos que los radares no es el único medio para normar las tasas de accidentes, hay otros medios como Escuela de Conducción de los Sindicatos, estamos listos y dispuestos para compartir cursos de educación vial ante la sociedad. Más bien cumplir nosotros nuestra misión como escuelas de capacitación, capacitar constantemente a los señores conductores. Informó Natalí Guerrero.